La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor, me has guiado los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que ahora os descanse Amor que quiera Seguir hablando Señor Me has guiado Respirando a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena En la arena he dejado mi barca Junto a ti Junto a ti hoy buscaré otro mar En la arena he dejado En la arena he dejado mi barca Sonriendo Sonriendo has dicho mi barca En la arena En la arena he dejado mi barca Junto a ti Junto a ti hoy buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti Tu sabes lo que tengo En mi barca En mi barca Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis alos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, respirando a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti hoy buscaré otro mar. Tú, prestador de otros lados. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti hoy buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti encontraré otroảng barrio. En la arena he dejado prima. Junto a ti buscaré otro barrio.